Que lo que mi gente estamos aquí otra vez pero esta vez no es una video reaction Señores ustedes saben que yo reaccioné al tema prende tumblón remix donde sale se can sale Darío sale en Cidabo y sale el simple esta reacción tuvo un gran alcance vamos a lo dicho Así ya que pasó las 100.000 visitas le damos gracias a todos sus suscriptores y toda esa Gente que vieron esa video reacción y que se suscribieron en ese lazo de tiempo y leyendo Los comentarios en esa reacción yo vi algunos comentarios 2 o 3 diciendo como que se can Me había tirado o me había respondido no como que no no le encontré el sentido a eso Y lo dejé pasar por alto entonces sucede que ayer vi la notificación de un canal de Youtube que da mucha información a lo que es el movimiento de rap en México el cual yo sigo y voy a dejar el link de la descripción de ese canal para que también vayan y lo sigan porque da un buen contenido de información de ese movimiento el canal se llama somos rap noticia y esto fue lo que ellos publicaron algo que me llamó la atención y que me hicieron notar es que en esta serie de historias al parecer le respondió o más bien corrigió a félix petróleo el cual es un youtuber que se dedica a hacer vídeo reacciones que la verdad están buenas puesto una perspectiva diferente de cómo se ve el movimiento desde fuera de México les explico en la vídeo reacción que hizo de prende tumblon remix dijo esto como vieron él no entendió con claridad cuál fue el nombre del otro basquetbolista que mencionó secan junto a lebron james ya que el nombre es curri y él dijo harry y secan lo corrigió un poco molesto desde mi perspectiva veamos el vídeo diles que sales con dabo y con secan con goku y vegeta con curry y lebron steven curry y lebron james quien chingados es harry automáticamente yo veo esta noticia yo me sorprendo y yo digo wow dejo un comentario diciendo si alguien tenía lo que era ese vídeo de secan se la hay no sé pero bien los comentarios más abajo que decían que eso fue un una historia que subió secan pero que secan no se refería exactamente hacia mí sino que supe los comentarios hubieron muchas personas que entendieron lo mismo que yo que decía harry en la video reacción yo entendí harry hubieron muchísimas personas que entendieron lo mismo también incluso hasta en spotify de que las letras dicen harry también es decir no fue algo que fue directamente hacia mí sino que fue parece que eran muchas personas están estaban comentando lo mismo y diciendo lo mismo y parece que también le preguntaron a secan que era eso y él contestó de esta manera en la noticia se pensaba que era mi quizá por el gran alcance que yo tuve lo que fue la video reacción no sé nada señores era lo que yo quería aclarar ya en este vídeo poner una vida reacción si no se asó sino a esa parte y dándole agradecimiento a todo aquello que me están dando apoyo en lo que son mi canal de video reacción voy a dejar el link de mi descripción voy a dejar el link de este vídeo de este canal en la descripción para que vayan y lo sigan porque da un buen contenido de noticias puede dar mis redes sociales por si me quieren seguir por ahí también y dándole agradecimiento a todas esas personas que se están suscribiendo a mi canal me están dando like le gusta el contenido que yo hago me dejan cualquier tipo de comentario así que ya ustedes saben yo voy por el nombre de félix petróleo a fin